hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a hacer un formador para niña entonces vamos a hacer un rectángulo de 31 centímetros 13 centímetros medio este lo tengo también un poquito adelantado con lápiz para que el vídeo no se nos haga muy extenso yo siempre les he dicho no me gustan los vídeos tan largos entonces la idea es hacerlo un poco más sencillo aquí estoy haciendo un cuadro de los 13 centímetros y medio por 14 voy a sacar aquí 6 centímetros entonces mido de izquierda a derecha 6 centímetros voy a marcar una línea cita con lápiz porque esas son de referencia aquí me deben quedar 8 centímetros para completar los 14 que corresponden a la copa aquí voy a sacar un 0 5 voy a acercar un poco miren 0 5 hacia la izquierda y voy a subir 2 centímetros con eso formamos la copa del punto de la izquierda lo bajamos hasta los dos que subimos aquí no vamos a pasar derecho haciendo la curva sino que vamos a organizar un poquito y lo vamos a llevar al 0 5 que entramos con eso ya nos queda la copa del centro de busto y vamos a continuar con la otra aquí bajamos un centímetro y lo mismo con el curvígrafo bueno con esta esta reglita voy a hacer hasta los dos y aquí cuadro para llegar al 0 5 también que entramos voy a hacer una línea aquí aunque este no va cortado en esa parte del costado pero para que ustedes alcancen a ver bien como quedan las dos copitas ahora vamos a trabajar la parte de la espalda aquí voy a subir dos centímetros y medio y voy a hacer un puntito miren como es de fácil hacer estos formadores ahora de los dos centímetros y medio también con la regla curva voy a buscarle hasta donde pueda hacerlo con la regla luego organizó para que me llegue a los dos centímetros y medio listo y con eso nos queda la talla 30 nos queda lista entonces como vamos a ver la talla 26 28 y la 30 entonces aquí para escalar también es muy fácil así como les he venido enseñando aquí marcamos 0 5 y entramos 0 5 y vamos a hacer con colores diferentes aunque aquí no sé si me alcancen a ver muy bien y aquí también voy a cuadrar la regla curva desde los 0 5 hasta más o menos donde empieza como la la curva hacia abajo lo mismo vamos a hacer en la otra parte que es la parte de la sisa pero esa la voy a hacer de una vez con la parte de la espalda entonces subo 0 5 y la voy a llevar hasta donde empieza la segunda talla que es la talla 28 con eso ya nos queda aquí igual voy a bajar 0 5 y voy a correr de la primera talla hacia acá ahí me cae un poquito no se me alcanza a ver pero son centímetro y medio ahí son donde bajo los 0 5 y voy a llevarla a la misma línea donde empecé la talla 30 con eso ya me queda la talla 28 y vamos a continuar con la talla 26 ah bueno aquí nos falta hacer esta curva igual la vamos a llevar casi donde iniciamos la primera curva y vamos con la 28 subimos medio entramos medio y hacemos la curva listo quedó la talla 26 vamos a hacerla en esta parte el 0 5 y la llevamos la línea hasta donde termina la parte del del espaldar aquí es donde les digo que de diferencia hay ceros de un centímetro y medio de lo que me quedó corrido pero aquí se ve muy claro pero aquí se ve muy claro igualmente esta curva la llevamos donde empezamos las otras y listo así es como ya tenemos el patrón del formador para niña este cuadrito o rectángulo lo voy a hacer de 14 por 2 centímetros esto es un esto es el escote mejor dicho del brasier esto es para que la copa no nos quede muy pequeña o muy escotado en la parte de adelante entonces aquí también para la talla 28 bajamos 05 para la talla 26 bajamos 05 el ancho va a ser el mismo entonces ahí ya nos quedaron también las tallas 26, 28 y 30 vamos a marcar aquí para que a la hora de armar tengamos en cuenta de que lados que van a ir pegados vamos a cortar 2 por cada talla ahora vamos a hacerla el armado de este brasier o formador esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo pero ustedes lo que van a hacer es copiar la talla que ustedes van a hacer para que no estén sacando molde cada vez que quieran hacer uno entonces yo aquí tengo la mediana que es la 28 y miren que la saque de este que ya tenemos hecho entonces yo guardo esa plantilla y cada vez que necesite uno pues lo voy a sacar de ahí entonces espero aquí se me olvidaba aquí voy a entrar 3 centímetros y medio a cada una de las tallas esto es para pegar la tira entonces espero que el vídeo les haya gustado no olviden no olviden